Hoy conoceremos paso a paso cómo consultar el padrón electoral de Jujuy de cara a las elecciones del 9 de junio. El Tribunal Electoral comunicó que el padrón definitivo se encuentra disponible en la página web www.tribelectoraljujuy.gov.ar. Lo primero que debemos hacer es ingresar a la dirección web. Luego hacer clic en el cuadro de consulta del padrón definitivo. En la siguiente página deben ingresar el número de documento, tildar la opción no soy robot y hacer clic en enviar. Automáticamente la página mostrará los resultados de la búsqueda que incluye domicilio registrado, departamento donde reside el elector, circuito que indique el barrio, la mesa donde vota, la escuela, la dirección de la institución y la localidad a la que pertenece. Una vez que conozca dónde debe votar, sólo hay que esperar al 9 de junio para expresar en las urnas la voluntad popular.